Para el Perú y el mundo Quiero tomar para olvidarme de ella Quiero emborracharme, quiero beber licor Para arrancarla hacia el fondo de mi alma Para quitarme el dolor de mi corazón Quiero tomar para no pensar en ella Por favor, sírvame más licor Saca de mi amor de mi corazón Pues ya no quiero llorar, pues ya no quiero sufrir así Pues ya no quiero llorar, pues ya no quiero sufrir así Me emborracho, me emborracho, me emborracho por su amor Me emborracho, me emborracho, me emborracho de su amor Me emborracho, me emborracho, me emborracho por su amor Me emborracho, me emborracho, me emborracho de su amor Héctor Suárez De la mano con el genio José Cilada Quiero tomar para olvidarme de ella Quiero emborracharme, quiero beber ricón Para arrancarla desde el fondo de mi alma Para quitarme el dolor de mi corazón Quiero tomar para no pensar en ella Por favor, sírvame más rigor Saca que envió su amor en mi corazón Pues ya no quiero llorar Pues ya no quiero sufrir así Pues ya no quiero llorar Pues ya no quiero sufrir así Me emborracho, me emborracho Me emborracho por su amor Me emborracho, me emborracho Me emborracho, me emborracho Me emborracho, me emborracho por su amor Me emborracho, me emborracho Me emborracho de dolor Me emborracho, me enborracho, me emborracho ¡Gracias!